hola buenas a todos me llamo don ramón y estamos una partida en vasco firmada multiequipo en ayake con mi primo y estamos en el segundo episodio de roba tu gol de la remito what porque empezamos aquí no porque no se verdad o por detrás porque yo los espero aquí y bueno ya 1 es que yo tengo genes de mayoristas el cual acaba de verle la cabecita vale he pillado todo gracias a las conmocionadoras no pone cañón largo o baltón cañón largo bueno sí pero 2 0 ya va bien vale yo tengo me cago me cago en todo bueno hubo ubicado bueno señores esto me he puesto rachas mierda vale rachas mierda no me voy a sacar ahora rachas guapas porque acabamos empezando un roba tu gol y un roba tu gol no se empieza con racha bueno espera espera que estoy esperando al chiquitín este asomate baby venga pon saca la uva venga pon saca la uva kim marketing ostia bueno saque también mi vale vale va va ya estamos ya me está bajando la raya vale vale uno fuera no se comió se comió algo que se llama merienda se comió los dorayaki de doraimon para que ya sepan ya lo que hay en esta vida ah por detrás por dios que por detrás loco bryan no reveles mi nombre bryan me llamo Ramón mira por aquí me voy a llamar Ramón Ramón Pedro Juan me puedes llamar como tu quieras yo me voy a llamar Ramón si pues yo me comí un Ramón grande vas a ver vas bryan bryan mirá esto mirá esto uno dos tres 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 Mierda, me corto el rollo, tío. Como la primera partida no fue ninguna, tío. Que se me acaba de mover hasta el mando, tío. Justo lo que hice. Vale, vale, tío. ¿Tú quién eres? ¿Doctor House o algo, tío? ¿Sabes dónde estoy? No, 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 no. No, 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 no No sé, pero estos tíos se están escapando de una, que flipas, loco. ¿Cómo? Mira, voy a ir a tu último como una vez, y me ayudas algo y me... Vale, 25 creo que dijo, 25 bajos o algo así dijo. Bueno, voy 23. ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! Va, 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 Brian, protégeme. Coge como sea. Llevan imparando, ¿sabes, tío? Esto no es todo. Vale, vale. Tú no te mueras, ¿sabes? Yo te disparo, tú coges las balas mías y dices, bueno, pues para mi Remington, ¿sabes? Se las pone y ya está, ¿no? ¡Pero, Dios! O sea, tus balas de peso... ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! Y el tercero, me cago en todo, tío. Están los tres de espalda, loco. Mira, llevo aquí a su... Llevo, mira, llevo a poner eso... ¡Levanta esa icono! ¡Tampudo, ni vea a nadie, hijo! ¡Bren, te acabas de matar de la forma más tonta que he visto yo que te mate! ¡Lo hice una cuenta, tío! ¡Chule, acabas de hacer tres o cuatro hits más, que por menos, no me digas que no! ¡Joder! ¡Pero es que, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que no me digas que no me digas, tío! ¡Auchoso, ¿no? Sabes, la risa de todo es que no me saca el puto para que te ayudes, ¿no? Bueno, y este vídeo se lo dedico a Tens Community, que me ha apoyado en esto, me ha... Bueno, han visto mis vídeos como... y que no ve la cosa, pero... muchas gracias. Vale, me acabo de quedar encerrado, tío, o sea... ¿Esto de qué va, tío? ¡Vale, vale, vale! Tú pones la vez un betty, yo me muero, tú te ríes de como yo he muerto... Y después yo me hago en tu puta madre, ¿vale? ¡Para, para, 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 para la normal activity! ¡Tío, tío, tío, tío! ¿Qué pasa entonces para mí? Vale, 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 ¿sabes? Nada, no pasa nada. ¡Sí, sí! No, 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 no... No hay nadie, tío. No hay nadie, tío. No hay nadie, tío. No hay nadie, tío. Hola. ¡Hola! Vale, tío, ya. Aquí la gente te dejó, tío. Bua, bua, va, o sea, me hago doble y va el típico tonto de la vida y me mata, tío. Este ruatúo va a ser muy corto, ¿eh? Vale, o te mueres o me quema tus rebeldes. No, es que el ruido es que tenemos que sacar el ruido. Vale, vale, es que todos me vien por las espaldas, ¿sabes? Por eso... Si yo no me lo salvo, aquí lo salvo, ¿eh? Vale, vale, vale. Doble, baja también y me mata. ¿Sabes qué? Me tiene una manía, tío. Bueno, esto es todo, amigos. Ya sabéis, like favoritos, vamos a ver las características de esta partida. 36-19, mi primo, 26-18. Vuala. Te lo pillaste en Ifranti, ¿eh? Estaba el tofeli como diciendo... ¡Una torreta, una torreta! Y haces tú, venga, anda para tu casa. ¡Pumba! Ya me decís también la misma. Bueno, nivel 9. Vale. Nos hemos sacado cargador rápido. Triple baja. Blablabla. Y ya tenemos la... Perol. No, la... ¿Cuántas te quedan? ¿Cuántas van, 25? 25. Uh, yo también voy 25. Pues bueno, esto es todo, amigos. Ya sabéis, like favoritos. Y... ¡Chao!